Tenías voz de, similar a la del 15 de febrero, ¿no? Porque recordemos que en el 15 de febrero fuiste el único intendente de los que sufrió la tormenta, el 15 de febrero de 2015, el único intendente que logró la reelección de los oficialistas, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, en ese momento que fue muy triste y que la verdad, creo que por ahí, por las circunstancias climáticas, se terminó llevando, digamos, a varios intendentes acá del corredor, ¿no? Así que, bueno, la verdad que fue un raconto, digo, similar porque fue mesa a mesa, entonces yo iba poniendo más 7, menos 4, más 9, menos 6, así. Margen de, yo tenía todo el centro de cómputo donde se iba cargando todo listo, pero yo sabía que estaba polarizado la elección, entonces yo solamente lo que notaba era lo que sacaba yo y lo que sacaba Nico, y en función de eso iba anotando más, más, menos, más, menos, hasta que obviamente cuando pasó en un momento que supera ya los 120 votos, dije, bueno, obviamente que era muy difícil poder revertir en base a cómo se venían dando las tendencias en las mesas. Hubo solamente tres mesas, cuatro, digo, en realidad en una Nico saca una diferencia de 20 y pico y no, nosotros sacamos una diferencia de dos de 30 y en una, una de casi 40, no recuerdo si era en 38, 39, que bueno, creo que hace la diferencia. Después la mayoría eran siete, nueve, doce, catorce, con lo cual se hizo un poco lerdo, digamos, el recuento final hasta que, bueno, cuando ya faltaban dos meses ya era, a ver, faltando cinco hubiéramos podido festejar, pero yo no, no, en eso insisto, digo, soy bastante precavido y me gusta realmente tener todo asegurado, así que bueno, la verdad que ya está, una cosa increíble, ahora estamos justamente reunidos con gran parte del equipo, como contando cada uno su anécdota de cómo lo vivimos en ese momento, viste, porque fue realmente una cosa increíble y después de haber superado todo un mes intenso de laburo, que por un lado está bueno, está bueno que realmente las campañas sean cortas, porque con eso uno tampoco no las satura a la gente, la gente no quiere tanta campaña, así que la verdad que en ese aspecto fue positivo también, salvo, digamos, algunas cosas normales de la política, algunos agravios, todo, pero bueno, pasa, pasa, ya, la estamos sufriendo ahora también, viste, sí. Vos sabés que estaba, el día del operativo yo contaba, conociéndote, te imaginaba, porque hay una característica tuya, apenas llega alguien a hablar con vos, sacás un papelito, una lapicera y empezás a hacer números y cuadros, yo contaba esa situación y me imaginaba lo que estabas haciendo en ese momento, y además contaba que en una elección cerrada, el que sabe de política sabe que el festejo es tan importante como el conteo, ¿no? O sea que también es todo un símbolo a la hora de ver lo que puede pasar. Pero cerrando ya esa situación, me pregunto si te has preguntado si hay alguna razón por la cual esta elección haya sido tan voto a voto y las anteriores, quizás no la de 2015, que tenía esa particularidad que describís, pero en las anteriores vos sacabas una diferencia mayor en relación al segundo. ¿Qué razón le encontrás a esto? No, yo creo que también puede ser un poco el tema de la cantidad de periodos, creo que hay gente nueva que ha llegado y que obviamente no alcanzó a conocerme como para decir, bueno, voy a votar por esta persona o no, creo que también jugaba por ahí, por más que Salibi sea un buen tipo, pero me parece que ya debería haber un recambio, creo que han pasado esos factores, ¿no? Me parece uno lo presiente, y yo particularmente como un político de tantos años, ¿viste? Uno ya percibe esa situación también, al margen de que hayamos armado estratégicamente en dos partes la elección nuestra. Primero, mostrar lo que habíamos hecho en los 20 años, la transformación de Mendiola, y por otro lado, mostrar en una gacetilla cada compromiso que habíamos sumido en cada periodo que lo habíamos cumplido. Entonces eran dos cosas fuertes, ¿no? En realidad, o sea, nosotros asumimos un compromiso y lo cumplimos. Y por otro lado, la transformación que había tenido Mendiola, sé que obviamente a algunos les puede haber gustado y a algunos no, pero bueno, sin duda, estaban a la vista, digamos, lo que era Mendiola en el 2000, que era un pueblito donde nos llamaban la ciudad luz, porque vos pasas, pasas en de un quillo y había solamente dos lamparitas en la ruta vieja, ¿viste? Sí, de repente hoy pasó por una ciudad, era así, ¿te acordás de antes vos? Era tal cual, era la lámpara de la elba y la lámpara de los cigarrales, digamos. Eran las dos luces que había. Totalmente, vos sabés que eso es interesante, porque bueno, recién hablábamos con el Pato Bustos y la realidad tuya y de Sal Si Puedes, de Mendiola, si de Sal Si Puedes, en los últimos 20 años ha sufrido una modificación que es fenomenal, vos... La verdad que no tengo los datos, pero si yo tomo las últimas 5 elecciones, vos debes haber tenido 2.000 votos más en cada una de esas elecciones, con lo cual la ciudad es más grande de lo que era hace 20 años, así que ahí hay todo un elemento de análisis. Te hago una pregunta, termina esta gestión y no podés presentarte de nuevo, o sea que si vos le vas a poner un sello a tu paso por la intendencia de Mendiolaza, lo tenés que hacer en estos 4 años, ¿me podés identificar los desafíos de esos 4 años? Bueno, mirá, así como durante estos 2 años fueron grandes desafíos el tema del agua y quedó totalmente consolidado, el tema de la energía, bueno, el gran desafío es dejar consolidada a la ciudad prácticamente con todo el cordón que uneta ha hecho y con todo el gas natural. Entonces, eso digamos, dejaría y con todo lo que es la parte vial, la infraestructura vial, ¿no? Con todas las rotondas, con todo lo que es la parte de las cámaras de seguridad instaladas, que es algo que va a permitir, con el nuevo polo educativo. Así que, bueno, creo que van a ser, van a marcar, digamos, una historia y un crecimiento en donde, como bien vos manifestabas, prácticamente crecimiento de Mendiolaza fue un promedio de 800, 900 habitantes por año, ¿no? Así que la verdad que eso va a dejar marcada porque vamos a terminar prácticamente, que estimo yo, con casi cerca de los 25.000 habitantes en los próximos 4 años, ¿no? Impresionante, impresionante. Bueno, queda grabado esto para ver, cuando te estés yendo te vamos a pasar este audio para ver si lograste hacer todo eso. Me parece, si vos logras meter el gas natural en todo Mendiolaza, creo que vas a lograr más que muchos de los municipios más grandes. Acá en Rocevallo tenemos la impresión de que no va a haber gas natural para toda la ciudad. Y si vos además agregas el cordón cuneta en toda la ciudad, y ese polo educativo que se anunció hace un tiempo, sí, la verdad es que va a ser una gestión que te vas a poder ir orgulloso de ahí. Pero lo dejamos grabado a ver si se logra, ¿te parece? Totalmente, totalmente. Me parece bárbaro. Así de acá, 4 años, lo podemos escuchar. Lo hace un placer. Bueno, Dani, muchas gracias. Y te invitamos a que nos acompañes también a lo largo de estos 4 años de Buenavista Radio, que también van a ser años de crecimiento para nosotros. Hemos hecho un gran operativo el domingo. Estamos muy entusiasmados. Nos ha escuchado mucha gente, así que seguiremos por acá cubriendo lo que pasa en Mendiobalaza y dándole tanta bola a vos como a tus opositores. Bueno, muy bien. Me parece, Bárbaro, Dante, así va a ser. Como ha estado, siempre tenemos que estar acompañando a los medios, porque en definitiva ustedes están para comunicar lo bueno, lo malo, en lo que nos acertamos y en lo que nos equivocamos. Lo que siempre yo planteo, que siempre y cuando sea con respeto, es importantísimo que los medios estén contando. ¿Por qué? Porque la gente también puede expresarse y a través de ustedes hacernos saber en qué le hemos errado, ¿no? Así que, bueno, la verdad que felicitaciones por todo el laburo que han hecho y también aprovechando la fecha que estamos entrando hoy y aprovechar dejándole unas muy felices pasos para el domingo. Un abrazo, Valencia Lidia. Muchas gracias.